Quiero agradecer a la presidenta del Congreso y a la mesa directiva por su gran disposición a sostener esta reunión hoy lunes a primera hora cuando nosotros estamos en el cargo de la presidencia del Consejo de Ministros apenas desde el miércoles de la semana pasada. Nosotros todavía, como la presidenta lo ha anunciado, vamos a sostener las reuniones con las bancadas a partir del 28 de noviembre. Entonces, lo primero que hemos querido hacer como corresponde es venir y presentarnos y coordinar con la mesa directiva del Congreso para poder determinar este cronograma. Como bien lo ha explicado la presidenta del Congreso, empezaremos con reuniones con cada una de las bancadas a partir del día 28. Yo voy a venir al Parlamento las veces que sea necesaria para poder establecer un diálogo previo a la presentación de la política general del gobierno de transición que se realizará, como ha informado bien la presidenta del Congreso, los días jueves 3 y viernes 4 de diciembre. Ahora, recordemos que el presidente Sagasti al momento de asumir el cargo ha planteado ya los lineamientos generales de su gobierno y lo que nos corresponde a nosotros en el discurso de investidura, por denominarlo, es básicamente decir cómo vamos a hacer lo que el presidente planteó. El presidente nos dijo qué se propone hacer en los meses siguientes. Nosotros como gabinete nos corresponde decir cómo lo vamos a hacer y bueno, después del diálogo con las bancadas ver qué aspectos habría que enfatizar o precisar.